... Papel, ese compañero de viaje para los grandes artistas... ...mucho más que un simple soporte... ...Da Vinci, Picasso, Matisse... ...sus primeros dibujos fueron en papel... ...y volviendo a un cuaderno nos dejaron sus últimas obras... ...por ello no nos debe sorprender... ...que Inés Medina, sin arrogancia alguna... ...llena de humildad, haya elegido el papel... ...como base de la colección que nos muestra en Bilbao. Yo diría que se trata de encontrar ese punto... ...a partir del que se crea... ...y en ese sentido, este punto... ...sería el punto del inconsciente. Sus dibujos nos susurran ecos de otros tiempos... ...como el arte en el que los artistas australianos de vanguardia... ...trabajan para recuperar los trazos de sus ancestros... ...también pintura africana que siglo a siglo... ...ha llegado hasta nuestros días... ...pero aunque nada de ello ha inspirado a Medina... ...a ella no le extraña... ...esas culturas plasmaban el sentimiento humano... ...ella es lo que busca a través del minimalismo. Mondrian fue su motor, Oteiza su maestro... ...pero Inés Medina ha emprendido su propio camino... ...el inconsciente, esa quimera... ...busquemos pues en estos dibujos... ...algo nuestro desconocido, olvidado, alejado, desechado... ...en ellos están las respuestas. Música ...